Hoy te pido otra oportunidad Pues ya no aguanto, me mata la soledad Te dije que sin ti no sabría lo que haría Eras la razón pa' levantarme cada día Por ti yo me arriesgué, por ti yo lo di todo Me diste la fuerza pa' levantarme de lodo Mi vida ya no es nada, porque ya no estás A veces me pregunto en dónde estarás A veces me dan ganas de correr a tu casa Y decirte en verdad lo que en mi corazón pasa Que hay un vacío, un vacío muy dentro Pero dame otra oportunidad, ya no aguanto el sufrimiento Por tus problemas, decías que te marchabas En mi vida también hay problemas, acaso no lo pensabas Yo quise ayudarte y sanar todo tu dolor Por ti yo me arriesgué nuevamente en el amor Mis amigos me ven sonriendo, me dicen cómo has estado Les digo no muy bien, la sigo extrañando Y hoy te escribo Sentado en una silla, por favor libérame De esta pesadilla Tan solo quiero ver la luz una vez más Tan solo quiero volverte a abrazar Tan solo quiero tus ojos volver a mirar Tan solo quiero, quiero regresar Contigo quiero mi vida entera pasar Contigo quiero volver a soñar Contigo las estrellas quiero yo mirar Contigo quiero volver a comenzar Tan solo líbrame de esta soledad Tan solo déjame en tu mejilla besar Tan solo déjate por mi amar Tan solo dame otra oportunidad Me dices que no eres perfecta Pues nadie lo es Todos tenemos errores de la cabeza a los pies Pues tú entiendes Que yo así te quiero Desde que no estás Yo siento que me muero Por las noches Yo tu nombre grito Pues cómo te explico Que yo te necesito Tú ya no estás Yo quiero llorar Olvidemos todo eso Y volvamos a empezar Te dije que te amaba Y era la verdad Yo te pido Otra oportunidad Porque la verdad No te puedo olvidar Contigo nuestra historia Quiero continuar Ya me canse de fingir Esta sonrisa Cuando sé que en el fondo Mi corazón te necesita Tú me dijiste Que nos debemos olvidar Pero es complicado Y creo que no va a pasar Prometí no llorar Pero cómo no hacerlo Si yo te entregue todo Y eso debes entenderlo Estas palabras Son lágrimas del corazón Dame otra oportunidad Te lo pido por favor Tan solo quiero ver la luz Una vez más Tan solo quiero Volverte a abrazar Tan solo quiero Tus ojos Volver a mirar Tan solo quiero Quiero regresar Contigo mi vida entera Quiero pasar Contigo quiero Volver a soñar Contigo las estrellas Yo quiero mirar Contigo quiero Volver a comenzar Tan solo líbrame De esta soledad Tan solo déjame Tu mejilla besar Tan solo déjate Por mi amar Tan solo dame Otra oportunidad Tequila Tequila La real Grecha Tequila 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 Gracias por ver el video.